Durante tres días se está llevando a cabo la jornada apícola del Cantón de Pérez Celedón, con el fin de promover la actividad y apoyar a los productores. En el Cantón hay alrededor de 50 apicultores y quienes participan de esta actividad se mostraron muy agradecidos, pues se necesita actualizar la información y mejorar el trabajo que están llevando a cabo. Ya tengo 17 años de dedicarme a esta actividad y me encanta formar parte de este grupo, porque es un grupo muy integral y que nos amamos todos como una familia y aprendemos cada día más prácticas de higiene acerca de la miel de abeja y cómo manipularla y cómo tratar a las abejitas, cuidar el medio ambiente y que todo sea saludable y que tenga mucho inocuidad de la miel, que es algo muy importante. ¿Y qué le parece este tipo de jornadas? Muy lindas, muy lindas porque ahí aprendemos el buen manejo, ¿verdad? Ahora el higiene, el cuidado del apiario y también el cuidado del ambiente y también cómo cuidar a las personas para que estén saludables, ¿verdad? Son buenas prácticas. El sector enfrenta una serie de dificultades, como lo reconocen en la Asociación de Apicultores de Pérez Celedón. Excelente para lo que es la apicultura de la zona hoy porque es un sector un poco olvidado en algunos temas. El MAC está incentivando esto, también con apoyo de la municipalidad y el CENASA y el MEIC organizaron esto para acá, para la zona, que es muy valioso porque realmente la apicultura en la zona de Pérez Celedón está teniendo algunas caídas en producción de miel y arriesgado a eso también. También ha afectado mucho a las familias en producción y algunos viven de esto completamente, algunos de medio tiempo, pero la actividad está teniendo serios problemas. ¿Por qué? Bueno, hay bajas producciones, enfermedades en las colmenas, estamos teniendo un medio ambiente cambiante, tenemos cambio climático, la apicultura ha estado variando mucho, lo que es la producción en un lado se da, en el otro lado ha ido algo muy poco, en el otro lado ya ha escaseado la miel y las colmenas en invierno no se les va a dar el cuido óptimo para alcanzar, llegar al verano para la cosecha de miel porque no hay recursos para mantener las colmenas en invierno. Esta actividad se organiza en coordinación entre el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el INTA, el Servicio Nacional de Salud Animal, la Oficina Agro de la Municipalidad y Funde Cooperación. Bueno, es una iniciativa que se originó para tratar de acercar a los apicultores, ¿verdad? y le llamamos Jornada Apícola para el Cantón de Pérez Celedón y es precisamente para traer a los apicultores y también a los técnicos de la región y tener aquí un conversatorio, vamos a tener una plenaria en la tarde y también dos días de campo. Recordemos que es un compromiso a nivel de la institución de la Municipalidad de Pérez Celedón apoyar este tipo de proyectos y en fin, todos los relacionados con el sector agropecuario. Como bien dice, ha habido situaciones que han puesto incluso hasta en riesgo a la misma actividad apícola en el cantón y este tipo de actividad de capacitación viene a reforzar la actividad, ¿verdad? Estamos con temas variados y justamente atendemos las necesidades y las problemáticas que se han presentado en el cantón. Como parte de estos procesos se está investigando por parte de las autoridades para investigar qué está afectando en el campo. Sí, correcto, se está investigando al respecto, a ver qué es lo que está ocasionando esto, si es alguna enfermedad, si es algún factor climático, pero no se tiene todavía ciencia cierta las investigaciones que se han hecho con la Universidad Nacional, qué es lo que está originando esto. Y es que cada día vemos que hay mucha gente que nuevamente está retomando la actividad, por ejemplo, en esta actividad, esta jornada, hay mucha gente. Sí, estimamos con el censo, ¿verdad?, que hay alrededor de 50 apicultores en lo que es Apis Melífera, que es la abeja con aguijón y tenemos aquí al menos unos 33 apicultores que pudieron venir, ¿verdad?, y sacar su tiempito estos tres días de jornada. Como parte de esta jornada se tendrán días de campo para ampliar detalles de la actividad.